Gracias señores por continuar a esta hora de la mañana en la cosa como es una servidora de Edith Febles. He querido invitar a Eliades Acosta Matos, quien es colaborador habitual de este programa. Eliades es filósofo, es académico, historiador, escritor y queremos entender un poco las raíces de los temas actuales. Si hay un tema de muchísima actualidad en este momento en el mundo entero es el tema del racismo. Hemos visto lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y que se replica en muchísimos países. Hay países que ni a sí mismo que tengan expresiones de racismo, hay quienes confunden el racismo con el clasismo, dicen que no es racismo. Yo veía por ejemplo un largo tuit que puso, un hilo que puso una ciudadana desde Santiago. Ella es una mujer blanca, dominicana y adoptó a una niña negra. Y entonces ella contaba lo que había vivido su hija muchas veces, contó que una vez fue a un restaurante, iba a una fiesta y que su hija se quedó atrás, que ya ella había entrado cuando de repente se da cuenta que no la están dejando pasar. Ella se acerca y él le dice que fue una confusión el guardián. Entonces la niña llorando en el baño le dijo, mami, cuando tú no estás, esto a mí me pasa. Entonces ella hablaba de todo eso y de las circunstancias y de lo que tuvo que hacer para que su hija no se viese afectada por ese tipo de rechazo, incluyendo comentarios de parientes suyos que le decían en algunas oportunidades que la raza hay que mejorarla. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este tipo de expresiones? Entonces quiero que Elíades un poco nos hables de eso. Muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, cuéntame Elíades cómo ha sido todo esto, cómo hemos llegado y las raíces de, ¿cómo lo ves tú de estas expresiones y lo que está pasando sobre todo en Estados Unidos, donde hasta las empresas de productos que dicen que tienen sus fundamentos, los íconos que le representan en épocas de esclavitud, están dejando eso de lado? Este es un viejo problema que ahora adquiere un color y una dimensión nueva, porque los asesinatos en los últimos tiempos en Estados Unidos de enero, el caso de George Floyd y el caso de Rook, después del de Freud, han puesto solo el papel de un asunto que en la cultura y en la sociedad norteamericana emerge y se sumerge cada cierto tiempo. El reto aquí es resolverlo de una vez, o por lo menos dejarlo encaminado para que no pueda seguir matando y para que no pueda seguir causando dolor a millones de personas por el color de su piel. Personas que viven allí, no porque quisieron, sino porque a sus ancestros los secuestraron en África, los metieron a unos barcos negreros tremendamente inhumanos, que solo el 30% de los que embarcaban llegaban, y aún así llevaron 30 millones de personas, separadas de su tierra, de su cultura, de su lengua, de su familia, de golpe, por la violencia, a trabajar duro para enriquecer a una élite, para morir, sufrir, sangrar, para enriquecer a una élite, y que luego ahora, al final y al cabo del tiempo, a pesar de tener todo eso bien, se le sigue matando, excluyendo, y se le sigue condenando a la miseria por exclusión, y a menos oportunidades en la educación, menos oportunidades en los trabajos, etc. Entonces, aquí estamos en presencia de una injusticia monumental. No es privativa de los Estados Unidos. El racismo es un problema mundial, que está presente incluso en sociedades multiraciales, como puede ser República Dominicana, Cuba, México, etc., y que tiene hondas raíces incluso en la psicología humana. La esclavitud no es privativa de los Estados Unidos ni de Europa, pero tiene un argumento que están usando mucho los partidarios de Trump, porque ahora, casualmente, los partidarios de Trump son partidarios también de bajarles y ver a las protestas, y de ocultar hechos que están a la vista de todos. Y ahí se une la política más reaccionaria, más conservadora, con las causas más injustas y más inhumanas. Entonces, es verdad que no es privativa de Europa, y es verdad que no es privativa de los Estados Unidos. Existió desde el antiguo Egipto, China, en todas las sociedades han existido esclavos. La culta Grecia, la culta Roma, tenían esclavos. Lo que pasa es que a partir del descubrimiento de América, se globalizó la esclavitud. Quiere decir, ya la esclavitud no fue el fenómeno de un país, sino la esclavitud fue el fenómeno del mundo entero. África completa era un reservorio de esclavos. Los indios en América era un reservorio de esclavos. Los asiáticos, en China y en otros lugares, Filipinas, Vietnam, lo que es Vietnam hoy, se van a conchinchina, entonces, todo eso era un reservorio de esclavos. Entonces, si se globalizó el problema, nadie debe asombrarse de que hoy se globalicen las protestas contra el problema. Entonces, la historia de la esclavitud es una historia de sangre, y sobre esa sangre se han erigido las fortunas de muy respetables monarquías en el mundo, la monarquía belga, la monarquía española, la monarquía británica, y de muchas respetables figuras que hoy son caballeros y damas a respetar, y que en realidad tienen su origen en la trata de esclavos y en la explotación de los esclavos. Ahí, por ejemplo, yo te podría dar algunos datos. Aquí se aprobó, aquí en Santo Domingo, en la Real Audiencia, el código negro carolino, en 1785, y duró hasta 1785. Hay que leer el código, hay que leer las ordenanzas de los esclavos, hay que leer las reales cédulas que normaban la esclavitud. Por ejemplo, un negro que tomaba un arma en su mano para defenderse o amenazar a un blanco, por ese hecho, aunque no la usara, recibía 100 azotes y le clavaban la mano. Si reincidía, le cortaban la mano. Eso está en el código. Es decir, los cultos países europeos legalizaron la barbarie en sus colonias, y martirizaron a personas hasta la muerte con tal de lograr ganancias. Entonces, no nos vengan con el cuento de que eso ya pasó. No, eso no pasó. Esa es la misma mentalidad que se ha metamorfoseado en el racismo y que mata en los Estados Unidos. Elías, el último que dices de si eso ya pasó, suele ser lo más contradictorio, lo más controversial de todo lo que está ocurriendo. Veía, por ejemplo, que en Bélgica los niños y niñas estudian en las escuelas y piensan que no tienen conocimiento de lo que su país hizo en África. O sea, también se ha dado un poco la espalda a la historia. Lo que estamos mirando parece que tiene unas consecuencias, un impacto tremendo sobre la historia, sobre el modo de contar la historia. Me gustaría una valoración tuya porque hemos tenido otros procesos. Hemos tenido hasta, bueno, Haití está ahí, tuvo una revolución para lograr su libertad. Entonces, frente a la esclavitud. Entonces, hemos visto durante muchos años, estudiamos como si fuera un proceso histórico y nos adaptamos a mirar y a ver ciertos estereotipos, ciertas formas, ciertas maneras. En Estados Unidos, en la misma organización social, donde se forman esos guetos, donde el blanco prefiere que sus hijos sí pueden, los saca de ahí y ellos se quedan reducidos. ¿Tú crees que estamos en el comienzo, digamos, de una reestructuración de las relaciones globales, que esto tiene, qué tan profundo son estos cambios comparados con otras épocas? ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, con el movimiento de los derechos civiles en los 60, es que ese movimiento con pocos blancos, los más liberales, los más avanzados. Ahora, cuando usted ve las protestas hoy en Estados Unidos y en el mundo, ve que codo a codo con los negros están los blancos y la mayoría inmensa son jóvenes, que son el futuro. Quiere decir, cada época tiene una percepción de sí misma, de su generación y de la historia. Esta generación, esta que está en la calle, que está peleando, que está luchando por que esto cambie de una vez, esta generación es una generación formada en más valores democráticos, más tolerancia y más igualdad, formada a pesar del sistema, como contracultura del sistema. Yo supongo que de esos miles que apoyaban a Bernie Sanders, cientos de miles jóvenes que apoyaban a Bernie Sanders, hayan, la mayoría estén en esta protesta. Y fíjate cómo se va engarzando la protesta social con la protesta racial. Entonces, aquí tenemos además, por primera vez, una repercusión mundial que no ha podido ser ocultada, porque muchas de las cosas anteriores fueron mediatizadas, despirtuadas, falsificadas y manipuladas por el poder. Por ejemplo, la lucha de los Panteras Negras. Se sabe que falsificaron un grupo de documentos para hacerlo pasar por los Panteras Negras y desacreditarlo. La lucha por los derechos civiles. Hay un abultadísimo expediente contra Martin Luther King de todo lo que le hizo el FBI para tratar de desprestigiarlo. Y Marcon X fue asesinado, por poner ese ejemplo. Entonces, ahora no puede. Existen las redes. Ahora ya la información se ha democratizado. Ahora los jóvenes están participando. Ahora la gente que tiene sensibilidad social está participando. Es muy difícil manipular la situación. Yo creo que sí, que de aquí va a salir una situación nueva que no va a ser la ideal, que no va a ser la justicia social que se desea y que se quiere. Pero va a haber, por ejemplo, los símbolos. Los símbolos, ¿no? Ahora han surgido un grupo de gente que se rasga las vestales vestiduras por la cultura que entraña un general confederado en su caballo con el sabio en la mano y la bandera confederada atrás, que son los símbolos de la esclavitud y de la guerra de secesión contra los derechos de los negros y de los ciudadanos norteamericanos. Ahora eso es pecado cultural, patrimonial. Yo no estoy a favor de la destrucción de cargos. Yo, particularmente, no lo estoy a favor. Yo creo que deben ser removidas tras una discusión, tras un intercambio democrático y deben ser ubicadas en parques temáticos o museos donde sirvan para formar a las futuras generaciones en que no pueda haber glorificación de la maldad ni de la exclusión ni de la razón. Porque símbolos estamos llenos. Mickey Mao es un símbolo. Nosotros somos símbolos vivientes. Los emoticones son símbolos. Pueden decir, no, lo importante es que cambien las personas. No eso que es un objeto inanimado. Te equivocas. Todas las guerras y toda la revolución y todos los cambios sociales se expresan en símbolos. Porque por algo los faraones hacían las pirámides que hacían en los monumentos. Y por algo también, ahora, cada vez que hay un movimiento social importante, los símbolos antiguos se apartan y se crean símbolos nuevos. Aquí hubo un cambio en Europa del este del socialismo. Aquí se destruyeron muchas estatuas. De Lenin, de Marx, de los combatientes soviéticos, la gente, mucha gente, que ahora se arranca la vestidura, aplaudió a que yo lo estimuló y lo considero positivo. Sin embargo, un símbolo racista como estos, hay gente que lo quiere mantener. ¿Por qué hay que mantenerlo? Si son un recordatorio vivo del dolor de generación. Por ejemplo, ahora se destruyó uno de los sitios en una ciudad norteamericana que era el mercado de esclavos. Fue destruido. Pero en el año 1898, cuando trajeron a Cuba a pelear a tropas negras norteamericanas por primera vez fuera de la frontera norteamericana, los llamados búfalos soldias, cuando esos hombres regresaron a su país después de la guerra, después de haber dado sangre, sudor y lágrimas al esfuerzo norteamericano contra España y ver otro tipo de relación racial entre los cubanos que no era de esa exclusión feroz que tenían ellos en el sur. Yo tengo el testimonio de que varios de esos soldados negros estando en cuarentena en Tampa después de venir de Cuba, cogieron sus hachas y su sierra y fueron y derribaron un árbol donde habían linchado y colgado a varios negros y que era un sitio para la población racista blanca de la zona. Entonces, siempre los símbolos de ese tipo se han destruido y creo que se van a seguir destruyendo. Lo importante es no dejar de luchar contra estas lágrimas. ¿Qué tan difícil es identificar, porque yo sé que hay gente que no tiene necesariamente mala intención, pero identificar en nuestra cotidianidad los símbolos de ese racismo en nuestro lenguaje, en nuestras maneras, en nuestras formas? Una guerra cultural. Fíjense, las peores guerras no son las que enfrentan tropas con armas, misiles y tanto. Las guerras que no terminan nunca son las culturales. Estamos aquí en presencia de una guerra cultural. Los símbolos racistas y los símbolos nacidos en la esclavitud nos asaltan por dos quienes. Están ahí. Están en el lenguaje. Están en los comportamientos. Están en las valoraciones de las modas o la belleza. Están en la valoración, por ejemplo, del papel que jugó tal héroe en la guerra de la restauración o en la guerra de la independencia de Cuba o no. y por eso se hace muy difícil llegar a acuerdos. Pero las sociedades tienen que buscar los caminos de convergencia para discutir. Aquí hay trujillistas, pero a nadie se le ocurre que hoy en día estuviera una estatua de trujillo aquí, en República Dominicana, en Santo Domingo, como si fuera un héroe nacional y el benefactor de la paz. De hecho, por ejemplo, yo critico que se haya destruido la 40 y critico que en Cuba se haya destruido la quinta estación de policía. Eran los símbolos de la tortura, de la tiranía y que debieron de haberse preservado para haber formado las generaciones futuras en el horror de los que las sociedades celebraron. Entonces, es muy difícil, pero eso se hace dialogando, eso se hace discutiendo y sobre todo estudiando porque aquí hay mucho que está oculto porque no han querido que se vea y porque hemos sido agalanes para buscar. Una joven que precisamente decía que esto se supera estudiando con la educación y bueno, hay una canción que dice el racismo se cura viajando. Elías, ¿qué le recomiendas a la gente para leer, para tener un poco de sensibilidad? Porque a veces la gente también dice bueno, pero yo no veo, yo no lo siento, sobre todo si está en una posición de privilegio donde nunca ha tenido que luchar con eso, donde no identifica, bueno, pues sería un buen momento para hacerse la pregunta, ¿qué literatura tú recomendarías histórica, filosófica y demás? Porque a fin de cuentas se trata de ser más felices, de ser mejores personas, de convivir mejor. estudiando, se gana un buen trecho esta batalla, informándote y profundizando. Pero, por ejemplo, yo recibí un tuit de una persona que me dijo qué sentido tiene seguir hablando de todo eso, el racismo acabará cuando no se hable de él. Eso es falso. El apartheid en Sudáfrica no se acabó porque fuéramos a ventrull si metiéramos la cabeza en la arena para no ver que siete millones de blancos esclavizaban en pleno siglo XX a setenta millones de blancos y que eran bárbaras la forma de represión. Entonces, yo creo que junto con la información tiene que haber una movilización ciudadana en las redes de los artistas, de los intelectuales, de los líderes de opinión, de los políticos, de los maestros abordando el tema. Si me piden alguna literatura no hay tiempo para mucha. yo te recomendaría el que quiera saber de la historia de los Estados Unidos la verdadera, no la mejor. Ni la que el imperio y el sistema nos ha vendido como verdadera porque estos padres de la parte tenían esclavos. Jefferson tenía veintitrés esclavos. Bien, entonces, aprueba, igual que la revolución francesa, uno derecho del hombre y el ciudadano mantiene la esclavitud en el Caribe. Entonces, hay una inmensa hipoclesía en todo esto. Para el caso de Estados Unidos específicos, recomiendo la obra de Howard Singh Z-I-N-N la verdadera historia de los Estados Unidos. Howard Singh fue un respetadísimo historiador norteamericano que ya falleció. Por lo tanto, es mejor que nos explique los Estados Unidos norteamericanos. Yo recomendaría eso para empezar sobre el tema de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Eliades. Gracias. Vamos a hablar luego, tenemos que hablar también de acá, de República Dominicana, pero eso es harina de otra conversación. Bien, gracias. Gracias a Costa Matos, quien es filósofo, historiador. Pueden encontrar sus obras, sus libros, muchos de ellos editados por el Archivo General de la Nación aquí en República Dominicana. Hago el cambio y estoy regresando de una vez aquí en La Cosa Como Es. dans la Cosa Como Es.